La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha publicado las bases de la convocatoria de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias y ganaderas atendiendo al Programa de Desarrollo Rural de nuestra región. Ayudas de las que podrán beneficiarse las personas agricultoras activas con cualificación o formación, titulares de una explotación de titularidad compartida o de explotaciones agrarias prioritarias de acuerdo a las bases que se especifican en la orden. Para ello se establece un porcentaje básico de ayuda del 40% de la inversión financiable, el cual se incrementará de la siguiente manera, en un 5% adicional en inversiones en tecnología innovadora que incidan directamente en la orientación productiva de la explotación, en un 2% adicional con un máximo del 10% por cada 5 puntos adicionales de ahorro efectivo de agua que supere el mínimo exigido, o en un 2% adicional con un máximo del 10% por cada 5 puntos de ahorro de energía convencional en la explotación o sustituidos por energía solar o eólica que incidan directamente en la orientación productiva de la misma. El volumen máximo de inversión financiable objeto de ayuda será de 100.000 euros por unidad de trabajo agrario. Las solicitudes se presentarán de conformidad con el modelo del anexo 1 incluido en la orden, acompañada de la documentación establecida en el anexo 2, que servirá para acreditar los requisitos y condiciones de admisibilidad, así como los criterios de selección de operaciones. Dicha presentación se efectuará sólo por medios electrónicos utilizando algunas de las siguientes formas. A través de las entidades agrarias de colaboración, en el modo y forma que se especifica en el correspondiente convenio o con certificado de firma electrónica a través del programa informático Majuelo, facilitado por la Consejería. El plazo finaliza el 17 de septiembre y sólo podrá presentarse una solicitud por beneficiario y explotación agraria. Más información en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 26 de mayo.